La Tenencia de Alcantara de San Pedro Alcántara ha homenajeado la memoria del empresario Pedro López Marto con la inauguración de una calle que lleva su nombre en un emotivo acto presidido por el teniente alcalde de Sanpedreño Rafael Piña y el que ha participado sus familiares y amigos. Rafael Piña ha recordado que Pedro López Marto, natural de la localidad de Campanilla, se instaló en San Pedro Alcántara con tan solo 6 años y ha señalado que su vida fue un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Empezando desde abajo, consiguió crear una empresa de pintura referente a la Costa del Sol. Con solo 16 años acompañado de su hermano, fue a todos los rincones a donde le llamaban para realizar trabajos de pinturas montando en una bici con un cubo de cal y una caña. Ha relatado sobre un vecino respetado y querido por todo, que fue maestro de pintores, enseñando el oficio a muchos sanpedreños. Pedro López Marto, que llegó a tener a 40 personas en plantilla, abrió su primera tienda en 1981. Por entonces, hermanos López Martos, a la que siguió la apertura de 6 locales comerciales más entre Marbella y Estepona, fue considerado un innovador en el sector de la pintura, ha afirmado Rafael Piña. Y en 1990, el negocio pasó a llamarse Pinturas Pedro López Marto, donde ejerció activamente hasta su jubilación en el 2012, junto a sus hijos. Desgraciadamente, nos dejó a los 66 años de edad, pero su recuerdo sigue vivo entre todos sus vecinos y en San Pedro, donde se nos recuerda por su generosidad y compromiso. Con este homenaje, queremos que su memoria y sobre todo su legado perdure en el tiempo, añadido el Teniente de Alcalde Sanpedreño, sobre un vecino de los que marcan la historia y al que siempre estaremos agradecidos por su contribución a la economía y a la identidad de nuestro pueblo. Bueno, pues hablamos con nuestra querida Elena López, hija de Pedro López Marto, y que ya hace tiempo ella que me decía, me hablaba, me hacía una introducción de lo que iba a ser el día de hoy, un día muy esperado por toda su familia, y que nosotros nos alegramos muchísimo, porque ser personas que se lo merezcan son esta familia de personas trabajadoras, luchadoras, y bueno, prueba yo su hija, ¿eh? ¿Qué tal, Elena? Hola, Elena, guapa, ¿cómo estás? Gracias, gracias, un merecido reconocimiento, homenaje a mi padre, que se la ha merecido por su trayectoria de tanto trabajo, que se ha hecho a sí mismo, a fuerza de trabajar y trabajar, se lo merece. Me imagino que desde pequeñita tú has vivido esos momentos del trabajo y de la lucha, ¿no? ¿Cómo ha sido lo que recuerdos tiene? Pues mira, un hombre muy trabajador, sin descanso, sábados, domingos, que se terminaba a las seis y ellos se quedaban hasta las diez, deseando de coger un huequecito con nosotros para ir un ratito a la playa y volver al trabajo, pues mucho trabajo mi padre, muy, muy trabajador, muy luchador, muy amante de su pueblo, muy sociable, y aquí está la demostración, querido por todo el mundo, que todo el mundo ha firmado para que le pongan su calle en homenaje y que siempre se lo recuerde, que se lo merece el hombre. La calle es muy importante, esta calle, porque esta calle circula muchísimos coches, hay una rotonda por la cual vemos mucho circular y hay negocios importantes que lo va a ver mucha gente. Es una calle, es una calle preciosa aquí en el boulevard, en un sitio maravilloso al lado de la Redonda del Ingenio, que se ve perfectamente, conmemorativa, que va a servir para poner nombres a comercio, y muy bonito, un sitio muy bonito, precioso, además que lo han escogido para él. La empresa, ¿cuántos años tiene la empresa que montó tu padre en su día? Pues mira, se inauguró en 1981, él empezó trabajando, trabajando, vio el futuro de la costa, trabajaba, dio trabajo a muchísima gente, él llegó a tener 50 personas trabajando para él, y a raíz de que consumía mucha pintura aquí en la Costa del Sol, él pensó, pongo las tiendas y voy consumiendo y vendiendo a la vez, luego dejó la aplicación, porque no iba a competir con sus clientes, y desde el 1981, pues son ya casi el alma de la empresa, Pedro López Marto, una empresa con alma, corazón y vida, con los clientes nuestros son nuestros amigos, no es una persona más, hay tiendas de pintura y Pedro López Marto. Me da mucha alegría de estar hoy aquí apoyando estos momentos tan emotivos, y tan bonitos y que van a durarnos toda la vida. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes por venir, Elena y Pepe, y bien hallados, y invito a todo el que me escuche a participar con nosotros, de San Pedro, familia de San Pedro, de toda la vida, a quien quiera venir, un beso, venga, a ti. Primero, para mí es un honor, y lo digo de verdad, como tiene Intercario de San Pedro de Alcántara, pues inauguró hoy una calle a nombre de Pedro López Marto. Nos conocía, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y aunque se hizo en las elecciones, en la candidatura anterior, pero es igual, ahí estábamos todos y todos lo apoyamos. Voy a leer un poco para que todos conozcamos quién fue Pedro. Pedro López nació en Campanillas, Málaga, en septiembre de 1946, hijo de Joaquín López y Francisco Marto. Se instalaron en San Pedro cuando solo tenía seis años, por lo tanto, era sanpedreño. Era sanpedreño, amaba a San Pedro. Sin lugar, sin ninguna duda. Era el mayor de cuatro hermanos, tuvo que irse a trabajar al campo con su padre con tan solo ocho años, renunciando a una beca para estudiar, por las necesidades de ayudar a la familia llevando un sueldo a casa. En 1960 comenzó en la obra, con un reconocimiento constructor que llegó a San Pedro, Don Pedro, reconocido, no reconocimiento, un reconocido constructor que llegó a San Pedro, Don Pedro Hernández. Y después de construir tocaba encalar, como hemos dicho siempre en San Pedro. Fue así como comenzó, tenía solo 16 años, cuando junto a su hermano, montados en bici con un cubo de cal en el manillar y con una caña bajo el brazo, esto lo hemos visto algunos, llegaban a todos los rincones donde los llamaban. Con el tiempo comenzó a coger trabajos para cada vez más grandes, como los repintados de hoteles, edificaciones en Puerto Banús, Benabolá, Guadalmina, Río Verde, Aloa. En aquella época, con solo 17 años, se sentía lo bastante afianzado como para formalizar su relación con Francisca López Pacheco. ¿Por dónde anda? Por aquí. Tras cuatro años de noviazgo, desde entonces permanecieron unidos, junto con los cinco hijos que tuvieron en común. Su lista de clientes era cada vez mayor, de ahí que poco a poco llegó a tener hasta 40 trabajadores en su plantilla, que en los años 70 y 80 ocupaban una parte muy importante del pueblo de San Pedro de Alcántara. Fue maestro de pintores, enseñó el oficio a muchos que todavía, hoy en día, continúan con él. Vinculado al 100% con la pintura, abrió su primera tienda en 1981, una de las primeras tiendas de pintura de San Pedro de Alcántara, hermanos López Marto, que así es como se llamó entonces. Maestro y primero en la evolución, con la apertura de hasta siete locales comerciales que acaban desde Marbella hasta Estepona. Hubo un tiempo en que sus constantes aportaciones convirtieron a Pedro López Marto en un innovador del género de la pintura. Fue además esa inquietud innovadora la que le hizo entender que no podía traicionar jamás a sus clientes, antiguos trabajadores y amigos, que acudían a él en busca de trabajo, lo que le hizo retirarse de la aplicación, quedándose solo con la distribución, que es lo que continuáis vosotros. En 1982 empezó a suministrar a las corporaciones locales y en 1990 pasó a ser pintura Pedro López Marto. Liderando con él y apoyado por todos sus hijos, trabajó codo con codo junto a los suyos, hasta que en 2012 se jubilaba. Falleció a los 66 años de edad sin haber podido disfrutar de lo que tanto se merecía su jubilación. Pedro López fue un hombre respetado y querido por muchos. Y sobre todo por él. Y hoy, pues tenemos el honor de poder inaugurar su calle. ¿Dónde está Irene? Sí, y qué mejor sitio, como ha dicho, que nuestro San Pedro, en esta calle tan bonita que vas hacia el mar y a pocos metros de lo que fue el alma de mi padre, el negocio aquí. Así que muy agradecidos a todos por haber venido y mil gracias. Y una calle que además tendrá mucha relevancia, porque aquí pronto, si todo sale como tiene que salir, habrá un instituto, posiblemente esté el conservatorio, es decir, que será una calle con la importancia que tendrá con el tiempo. Sí. Pues nada, procedemos, procedemos, por favor. Venga, Marica, hay que tirar, ¿qué hacemos? Un, dos, tres, vea. ¿Pueden ponerlo de frente? Sí, veníos para aquí. Os lo doy a toda la familia, no a ninguno de vosotros, a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poquito, un segundito, un segundito. Seguimos ahí, un segundito. ¿También? Vale, le ando aquí ahora, por favor. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir a nuestro pueblo. Bueno, ya está descubierta el nombre de la calle, calle Pedro López Marto, y también una placa que os ha entregado el día del intercarde. Una placa preciosa, mira, que le han entregado, bueno, nos han entregado a nosotros, ha recogido mi madre, y muy bonita. Aquí, a todas las familias, un reconocimiento para tenerla de recuerdo, un premio más que ponemos en nuestra vitrina de la tienda. Bueno, creo que están hoy aquí también todos vuestros empleados. Ah, claro, están nuestros, bueno, los que han podido venir están aquí, sí, sí, claro, las tiendas, las tiendas hoy están cerradas, qué homenaje es este, las tiendas hoy cerradas. Bueno, hemos abierto un retido esta mañana, pero a las 11 hemos cerrado, para que se vayan, se pongan guapos, y se vengan todos aquí, y para estar con nosotros. Nosotros, los intentamos poner a todos para una foto. Venga, 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 a ti guapa. Hablamos con el señor Luis Barrio, amigo de Pedro López Marto, y hoy también está aquí, pues con este homenaje, porque realmente es un homenaje que uno tenga en una calle, ¿qué le ha parecido este homenaje? Es estupendo, porque era tan buena persona, amigo, compañero, era de todo. Para mí era espectacular. ¿Ya seguimos teniendo amistad con su familia? Hombre, por supuesto que sí, con todos los hijos. ¿Alguna anécdota que recuerde usted de esa fecha? Tengo tantas, tengo tantas que no... Muy amigo, muy amigo, de todo. Contento. Cosas malas para todos, nos lo contábamos todos. Conozco muchas cosas que no conocen mayoría de personas. Éramos tan amigos, yo los sentí como si fuera de la familia. ¿Quieres contar alguna de las cosas? Me lo entiendo. ¿La reserva? Muchas gracias. De nada, a todos.